Hola y bienvenido a Comidas Caseras y Consejo de Pepi. Hoy voy a hacer un gel, un gel para la lavadura, muy económico. Sirve para la ropa blanca y ropa de color. Bueno, voy a decir los ingredientes, empezamos rapidito a hacerlo, pero si no estáis suscritos a este canal, os invito a que paséis y veáis las recetas que tengo, tanto de cocina como de productos de limpieza, cremas y cremas para los dolores. En fin, un poquito de cada cosa para poder ayudarnos a nosotros mismos. Bueno, pues empezamos ya con esta receta de jabón y espero que os guste, corazones. Bueno, empezamos con 500 gramos de jabón en polvo. Un jabón de comercial, de la preferencia que ustedes queráis y de la marca que ustedes tengáis. Son 500 gramos, medio kilo. Un litro de jabón también, jabón comercial. Y en este caso voy a poner jabón de marsilla, pero podéis poner el que ustedes más os guste, de la marca que ustedes tengáis y queráis. Luego también vamos a poner 400 gramos de jabón rallado. Yo lo tengo ya rallado en escamas porque es más cómodo, pero también podéis ponerlo de pastillas y de la marca que ustedes tengáis en vuestro país. Puede ser reis, sote, jabón que hagáis con aceite reciclado, como ustedes queráis. 400 gramos de jabón rallado, 2 cucharadas de sal, 2 cucharadas de bicarbonato de sodio, un vaso de vinagre de limpieza. Mirad, este es el que yo utilizo. Si no tenéis de esto de limpieza el vinagre blanco, que es para limpiar, pues podéis poner el que tengáis para alinear vuestra ensalada. También podéis ponerlo el de manzana, vinagre de manzana. Y ahora voy a poner a calentar en una olla 3 litros de agua. Bueno, pues en la olla he puesto los 3 litros de agua, ya los tengo calientes y ahora lo que voy a hacer es añadir el jabón para deshacerlo. Y una vez que ya esté deshecho, vamos a vernos con la paleta, con la cuchara de madera que tengo para hacer el jabón. Y lo vamos moviendo hasta deshacerlo. Una vez que ya esté deshecho, vamos añadiéndole, voy a ponerle al bicarbonato, al bicarbonato le voy a poner un poquito de agua y a la sal para ir deshaciéndolo. Mientras tanto me quedo deshaciendo lo que es el jabón. Bueno, ya que tenemos el jabón disuelto, en el agua vamos a añadir el jabón en polvo. Vamos a añadirlo poco a poco. Vamos moviendo. Y vamos añadiendole el resto de jabón hasta que se deshara. Ahora añadimos el litro de jabón comercial de la marca que ustedes tengáis. Vamos a añadirlo. Y vamos moviendo para integrarlo todo. Ahora vamos a añadir la sal, las dos cucharadas de sal que tenemos ya disuelta. y las dos cucharadas de bicarbonato que también le habíamos puesto el agua. Seguimos moviendo y mezclando. Le voy a añadir poco a poco el vaso de vinagre blanco porque hace reacción. Si tenéis una cacerola que sea muy bajita, tened mucho cuidado y cuando vayáis a echar el vinagre mejor lo cortáis en el fuego y lo ponéis en un baño o en una cubeta porque hace reacción y sube un poquito. Yo tengo la olla esta o la cacerola esta que es muy alta si no, os puede rebosar. Bueno, pues acabo de poner el jabón en el baño y ahora lo voy a dejar reposar un poquito, unas dos o tres horas lo voy a dejar reposar y luego lo batimos con la batidora. Bueno, pues ya lo he tenido tres horas. Mirad cómo está. Se ha soltado un poquito no sé si veréis por debajo un poco el agua pero ahora nos vamos a batir con la batidora. bueno, pues ya lo he batido y voy a ponerle un dos litros voy a ponerlo aquí más cerca dos litros de agua uno y dos litros y dos litros voy a seguir batiendo porque hay que seguir echando más más agua bueno, pues ahora le voy a poner otros dos litros más de agua que ya tengo aquí medido y voy a seguir batiendo ahora mismo van siete litros de agua bueno, voy a añadirle otros dos litros más de agua porque sigue estando bastante espeso bueno, pues como he dicho le voy a añadir el otro litro y ahora mismo llevo once litros de agua le añado otro litro y ya vamos doce litros de agua mirad lleva doce litros de agua ¿no? pues mirad no sé si lo veis lo espeso que está yo le voy a poner otros dos litros más porque no me atrevo a envasarlo así porque luego después nos va a quedar que no vamos a poder sacarlo del bote le voy a añadir dos litros más de agua bueno, pues le pongo como he dicho los dos litros más porque es que está demasiado demasiado espeso lo voy a mover ya en vaso ya tengo aquí mi garrafa preparada las botellas que yo reciclo para ir llenando pero antes lo vamos a mover bien otra cosa quería deciros si por lo que sea el jabón pues pasa eso muchas veces que se que se baja el se separa el agua y el jabón no le pasa nada solamente moveis la botella y ya está no pasa nada también como en otras ocasiones os he dicho cuando hace calor el jabón espesa menos le cuesta más trabajo espesar que cuando hace frío bueno pues yo ya voy a ir envasando y ya veréis que posiblemente tengáis ustedes que echarle algún litro más de agua porque sigo viéndolo espesito pero bueno yo lo voy a dejar así porque también a mí me gusta que quede espesito y os enseño veis como queda no queda no queda agua bueno pues yo ya voy a ir con la ayuda de un embudo voy a ir vamos a ver llenando botella para envasar este jabón bueno empezamos huele estupendamente y luego ahora después probaremos yo tengo la ropa limpia pero he estado limpiando como ya os digo aquí en el campo se ensucia mucho le he estado dando a los polletes de la ventana que esto es a diario de tierra que se pone perdido bueno os recomiendo que no lo lo he llenado demasiado este no lo llenéis demasiado por si tenéis que echarle si espesa demasiado le ponéis un poco de agua caliente y movéis y ya ya está vamos a continuar rellenando botella bueno pues os digo han salido casi 17 litros de jabón aquí tenemos una garrafa de 5 litros como veis esta botella es de 2 litros esta botella también es de 2 litros esta botella también como veis es de 2 litros esta también es de 2 litros esta también es de 2 litros y esta es de 1 litro 200 mira aquí tengo la botella de las que yo suelo reciclar no sé si se verá bien 1,200 mililitros y estas dos botellitas también pequeñas que son de 330 mililitros cada una bueno deciros que este jabón ya sabéis no hace mucha espuma pero limpiar limpia estupendamente rinde mucho es económico sale mucha cantidad si no queréis hacer tanto jabón ponéis la mitad de ingredientes y hacéis menos cantidad bueno la cantidad de de agua en total que he puesto 14 litros de agua 14 litros es lo que en total he puesto de agua que luego me preguntáis bueno y en total ¿cuántos litros? que veáis el vídeo entero que luego me preguntáis cosas que ya he dicho repetimos me decís que repito mucho pero es que no veis el vídeo entero no os enteráis y luego preguntáis porque no os enteráis bueno pues como he dicho esto es a diario no tengo ropa sucia pero si he limpiado lo que es los polletes los pollos o los filos de las ventanas que esto es a diario a diario de la tierra porque el camino que tenemos aquí a muy poquitos metros es de de tierra entonces los coches que pasan las motos que pasan levantan mucha pulveridad bueno pues le voy a echar un poco de agua y le voy a poner del jabón que hemos hecho y ya os digo es buenísimo voy a a refregar un poquito voy a ver como arranca este este jabón bueno pues como siempre digo espero que os guste siempre buscando soluciones para para hacer las cosas que jabón y productos de limpieza que sean buenos que no cueste mucho porque en los tiempos en los que estamos la verdad que está la cosa que siña bueno pues vamos a ver yo este este jabón lo voy a a regalar porque me gusta los productos que hago de limpieza y el jabón como veis hago mucha cantidad entonces yo me comentaron que por qué no que por qué no lo vendía no yo no lo vendo yo lo regalo a las personas que yo conozca personas que a lo mejor lo necesitan lo regalo y es para mí más satisfacción que que venderlo bueno pues mirad os enseño lo pongo aquí y os enseño ay madre como como queda el trapo que he utilizado que habéis visto mirad como ha quedado restregándolo un poquito nada más bueno pues espero que os guste mirad como tengo todo de botes de maceración madre mía de mi alma os voy a enseñar un poquito yo lo tiraba antes todo y ahora tengo la casa llenita mirad llenita de botes porque todo 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 se puede reciclar mirad mirad como tengo bueno pues ahí tengo más esto es lavavajillas o sea jabón para lavar a mano lavavajillas como sabéis que yo multiplico lo que es el lavavajillas pues he hecho de de litro y medio he sacado estas botellas más dos botellas más como como esta y esto es para regalarlo y mirad mirad lo que tengo aquí todo para para hacer cosas y compartirlas con ustedes bueno pues vamos a terminar este vídeo bueno pues espero que os guste este este jabón cuando veáis el vídeo le dais a me gusta suscribirse si no estáis suscritos le dais a la campanita y os avisará cuando salga un nuevo vídeo daros como siempre las gracias por estar ahí por ayudarme y por conseguir llegar a donde estamos llegando mi idea siempre os lo digo ya lo sabéis es poder ayudar a las personas quería comentar no sé si lo verá seguirá viéndolo o no una suscriptora de aquí de Córdoba que nos vimos un día en el mercadillo estaba yo viendo unas flores y eso y me vio ella y me reconoció incluso con la mascarilla puesta me reconoció ella y me quedé con las ganas de luego después digo no le he preguntado su nombre pues si me si me sigues viendo en uno de los comentarios dime donde nos vimos para yo saber que eres tú y en qué mercadillo nos vimos y así podemos un día quedar y yo te daré para que pruebes también cuando hagas y tengas así jabón o algo que tengas hecho yo te te daré también a ti corazón y me quedo esa espinita de no poder de no acordarme de preguntarte tu nombre para para poder ponernos en contacto pues bueno a todos y a todas muchísimas gracias que podáis ahorrar mucho que tengáis mucha salud mucha felicidad y mucho amor que hace muchísimas falta muchísimas un besazo muy grande espero que os guste espero que veáis el vídeo y os enteréis bien que ya he dicho dos catorce litros de agua puestos catorce no preguntarme luego que me liáis a mí me formáis ya un cacao que no me entero ni yo catorce litros de agua y han salido en total con el jabón y lo que se ha puesto 16 litros 860 mililitros un besazo y espero poder haberos ayudado hasta el próximo vídeo corazones un besazo un besazo